He podido advertir de que existieron votos disidentes por parte de tres magistrados, como así también se ha podido conocer de que se lo ha sentenciado con seis años y tres meses de presidio al señor Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco años a los colaboradores que él tenía y en su momento también fueron imputados y acusados por el Ministerio Público. En ese entendido, creo que se ha hecho un trabajo en el cual se va a analizar en su momento el recurrir conforme manda la Constitución Política al Estado en el artículo 180 con relación a los recursos. En este caso, si nosotros vamos a impugnar alguna sentencia, queremos conocerla el día de mañana ya de manera más formal, nos van a notificar con ella, de manera escrita, tranquita, dentro de lo que es ya el procedimiento penal y analizar dentro de los días establecidos y los plazos para recurrir en cualquier grado de apelación si así corresponde. Algo que también ustedes han podido observar, que se han mencionado diferentes sentencias emitidas por la CIDH y otra, en la cual incluso el Tribunal ha mencionado de que se suspenderían los plazos por el axo de un año. Eso queremos conocerlo de manera tranquita. Quiero ser responsable yo, como máxima autoridad dentro del Ministerio Público, para poder ya opinar ante ustedes como se merece, con términos legales, con la documentación correspondiente.